Señor, bendito eres Tú Tu presencia me colma de amor Bajo la sombra de Tus alas me refugiaré Y en las aguas de Tus ríos mi alma saciaré Señor, bendito eres Tú Tu presencia me colma de amor Bajo la sombra de Tus alas me refugiaré Y en las aguas de Tus ríos mi alma saciaré Vivificame, vivificame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivificame, vivificame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Señor, bendito eres tú Tu presencia me colma de amor Bajo la sombra de tus alas me refugiaré Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré Vivifícame, vivifícame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivifícame, vivifícame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivifícame, vivifícame Vivifícame, vivifícame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor Vivifícame, vivifícame Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor